Camarera atiende a Anciano Gruñón todos los días y recibe una llamada que le cambió su vida para siempre. En un pequeño café al borde de la ciudad, Marta trabajaba como camarera desde hace varios años. Era conocida por su sonrisa amable y su gesto cálido con los clientes. Sin embargo, había un cliente que desafiaba su paciencia diariamente. Don Alturo, un Anciano Gruñón que nunca parecía estar de buen humor. Don Arturo llegaba al café a la misma hora cada mañana, se sentaba en la misma mesa junto a la ventana y pedía lo mismo. Un café negro y una tostada sin mantequilla. Nunca decía por favor ni gracias y siempre encontraba algo de lo que quejarse, ya fuera de la temperatura del café o la textura de la tostada. A pesar de todo, Marta le servía con la misma cortesía cada día, aunque algunas veces pensaba en lo fácil que sería responderle de manera brusca. Siempre recordaba las palabras de su madre, nunca sabes por lo que está pasando alguien, sea amable siempre. Así que Marta aguantaba las quejas de Don Arturo, respondía con una sonrisa y seguía adelante con su día. Un día después de servirle su café y tostada, Marta notó que Don Arturo estaba más callado de lo habitual. Se atrevió a preguntarle si estaba bien, pero él solo gruñó en respuesta. Como siempre, sin embargo, al finalizar su turno, recibió una llamada en el café. Era una voz desconocida al otro lado de la línea. —¿Es usted, Marta, la camarera que atiende a Don Arturo todos los días? —preguntó a la voz. —Sí, soy yo —respondió Marta, confundida. —Soy el abogado de Don Arturo —continuó la voz. Me pidió que lo llamara porque ha estado muy enfermo y lamentablemente falleció esta mañana. Él no era muy expresivo, pero quiero que sepas que siempre hablaba de usted. Marta decía que su amabilidad era lo que hacía a sus días un poco más soportable. Don Arturo no tenía familia cercana y en su testamento dejó algo para usted. Marta quedó en silencio sorprendida por la noticia. No esperaba que aquel anciano que parecía tan frío tuviera esas palabras para ella. El abogado explicó que Don Arturo le había dejado una suma considerable de dinero, suficiente para que Marta pudiera cumplir sus sueños de abrir su propio café. Con lágrimas en los ojos, Marta agradeció al abogado y colgó la llamada aunque el dinero le cambiara la vida. Lo que más la convobió fue saber que de alguna manera había hecho una diferencia en la vida de Don Arturo. A partir de ese día, Marta decidió que era su nuevo café que abría un rincón especial dedicado a la memoria de aquel anciano gruñón que le enseñó el valor de la amabilidad. Bendiciones. Gracias por llegar al final de este video. Te invito a que compartas y comentes con amigos y familiares. Y comente qué te pareció esta gran historia. ¿Sabías qué? El canal que te se indiforma a través de historias. ¡Gracias!